¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en el aire con la segunda edición de Canal 2 Noticias desde Mar del Plata para gran parte de la provincia de Buenos Aires que amaneció finalmente y en buena hora con buen clima para iniciar una semana más en la correspondiente este día lunes 8 de enero del año 2024 luego de la inestabilidad. Así que se produjo no solamente en la ciudad de Mar del Plata también en gran parte de la provincia de Buenos Aires y en provincias como por ejemplo Córdoba donde en el día de ayer se produjeron distintas cuestiones como consecuencia de las precipitaciones el fenómeno tampoco escapó a la provincia de Corrientes en esta oportunidad que tuvo alguna cuestión severa desde lo meteorológico que seguía presentándose en horas de esta mañana. De todas formas, la cuestión durante las primeras horas de la mañana fue de sol a pleno en la ciudad de Mar del Plata hasta las primeras horas de la tarde cuando cerca de las 4 aproximadamente comenzó a transitar alguna que otra nubosidad intensa con una alerta meteorológico para las últimas horas de la jornada del día de ayer. Pero este era el panorama que presentaba uno de los sectores en la ciudad de Mar del Plata. Allí lo grafica la cámara del dron de Pablo Funes a quien como siempre mucho le agradecemos y los bañistas, la mayor parte turistas que no dudaron, fíjense ustedes, en meterse al agua que realmente estaba muy muy buena con muy buena temperatura en la jornada del día de ayer y bueno, la presencia entonces de muchos turistas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Para hoy, el pronóstico del tiempo anticipa una temperatura máxima que estaría rondando los 27 o 28 grados centígrados con nubosidad variable y la presencia de posibles lluvias aisladas para el resto de la tarde, de la noche. Dice por aquí la información que es suministrada en esta oportunidad para todos ustedes. El panorama, este verano 2024 cómo lo está viviendo el turismo cómo lo viven los marplatenses te lo mostramos desde el aire desde Canal 2 de Mar del Plata no solamente para nuestra ciudad sino también incluyendo e integrando ciudades vecinas como Necochea como Pinamar, Miramar, Ostende, Valeria del Mar también la zona correspondiente al centro de la provincia como Tandil, Sierra de los Padres Mar del Plata toda y, bueno, por supuesto aquellos que nos siguen también en www.canal2mdp.com.ar con toda la actualidad desde Mar del Plata para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a comenzar esta segunda edición de Canal 2 Noticias con una información que tiene que ver con una golpiza que lamentablemente sufrió en la jornada del día de ayer en horas de la madrugada un joven al salir de uno de los sectores de nocturnidad allí en la zona de Playa Grande de la ciudad de Mar del Plata allí tenemos algunas imágenes concretamente de lo ocurrido este joven tiene traumatismo de cráneo ocurrió en la madrugada del día domingo y está internado en estos momentos en el higa de nuestra ciudad según se pudo saber el domingo cerca de las 8.45 entonces ingresó a liga con un trauma en el cráneo pero está lúcido y en evaluación por neurología detallaron fuentes médicas consultadas en la oportunidad los familiares del Mar Platense aseguraron que la golpiza ocurrió en la zona de Peña y la Costa lo dejaron inconsciente por un fuerte golpe en la cabeza y en la boca dejándolo internado en terapia intensiva según aseveraron las causas del hecho son investigadas por personal de la policía al mismo tiempo que la familia de la víctima solicitó datos, fotos o videos para esclarecer el hecho que ocurrió entonces en el día de ayer en Peña y la Costa un joven entonces en la zona de Playa Grande fue golpeado en la cabeza y en la boca y tiene traumatismo de cráneo según dice la información suministrada hasta el momento y la noticia que tiene que ver precisamente con esta misma cuestión operativos que desde las distintas áreas se coordinan noche a noche para la seguridad precisamente de los jóvenes en este sector de Playa Grande de la ciudad de Mar del Plata donde hay lugares de nocturnidad como así también en la zona sur en los paradores de la ciudad de Mar del Plata tenemos más detalles a través del siguiente informe elaborado por Canal 2 Noticias Mar del Plata salía de los boliches al amanecer en los sectores de Playa Grande y zona sur de la ciudad gran cantidad de jóvenes que con las primeras luces del día se retiran de los lugares de diversión están siendo controlados estos lugares que son epicentro de la nocturnidad tienen cada noche la disposición de amplios operativos de seguridad para ordenar la masiva salida y evitar disturbios lo mismo sucede en paradores de otras zonas con el objetivo de evitar los incidentes que otros veranos se han producido la salida de los boliches en la costa de Mar del Plata son escoltadas por efectivos de distintas fuerzas de seguridad luego del amanecer cada madrugada la salida es tan masiva como la noche con miles de marplatenses y turistas que disfrutan a metros del mar de los boliches de la zona de Playa Grande y que al terminar la música se retiran del boliche efectivos policiales se distribuyen en el camino que conduce desde la salida de los locales de nocturnidad hasta la parte donde los jóvenes comienzan el retorno a sus hogares la intención es la de ordenar la peregrinación de jóvenes controlando que no se generen incidentes y que nada empañe la diversión para que el retorno implique un final feliz luego de la diversión de los jóvenes más actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias con lo que tiene que ver con la actividad a nivel nacional desarrollada por el presidente de la república Javier Milei que se trasladó el sábado próximo o pasado como podemos ver en imágenes a la Antártida visitó este sábado las bases Marambio y Esperanza en la Antártida Argentina donde dio inicio al acuerdo de cooperación entre Argentina y el Organismo Internacional de Energía Atómica o IEA y el uso también de la tecnología nuclear en este caso en el control de la contaminación por plásticos en el continente blanco el mandatario destacó que precisamente en este lugar a través de este programa el país va a comenzar un nuevo capítulo en su larga y distinguida trayectoria en materia de ciencia antártica mediante acuerdos de cooperación internacional buscamos potenciar nuestras capacidades para poder brindar de esta forma información científica de calidad para la toma de decisiones en el marco del tratado antártico afirmó el jefe del estado en el continente blanco donde lo vemos concretamente junto a su comitiva de ministros en esta oportunidad acompañado por militares destacados allí en la sede Marambio en este caso de la base Marambio y también la presencia de su hermana Karina Milei que lo acompañó precisamente en este viaje en este contexto según lo informado por la presidencia señaló que a través de este programa la Argentina va a comenzar un capítulo nuevo en su larga y distinguida trayectoria en materia de ciencia antártica de esta forma arribó al mediodía del día sábado a la base Marambio recorrió las distintas instalaciones de la base y se reunió con personal científico y también operativo de la estación y dio inicio formal a la primera expedición de investigación científica del organismo internacional de energía atómica o IEA en el continente antártico según un comunicado de la oficina del presidente allí entonces la imagen de la base Esperanza la presencia de Milley saludando en este caso a distintos militares destacados en el lugar en esta visita a las bases Marambio y Esperanza de la Antártida Argentina también el saludo al resto entonces de la gente que está en este lugar toda la actividad informativa respecto de lo ocurrido en otro fin de semana el segundo concretamente de este incipiente 2024 en la ciudad de Mar del Plata en materia turística cómo va la cuestión sí qué es lo que se perfila desde el sector hotelero y gastronómico de nuestra ciudad balance a través de la palabra en este caso de un representante de los gastronómicos arrancamos con la fiesta de navidad que fueron los dos fines de semana largo el de navidad y el del 31 con dos panoramas completamente distintos la navidad fue bastante tranquila ya después cuando vino el fin de semana largo del 31 creció ostensiblemente la cantidad de público que arribó y eso hizo que tuviéramos un buen fin de semana sumado que el tiempo estuvo lindo y ahora a partir de lo que fue los primeros días de enero vamos viendo cómo va creciendo lentamente el porcentaje de ocupación en la hotelería vemos más movimiento en el centro y estamos a partir de lo que fue este fin de semana en valores similares a lo que fue el primer fin de semana de la primer semana de enero del año pasado o sea lo que vemos es un poco tal vez un poco menos de público pero se nota el público y bien igualmente que está llegando Mar del Plata lo que se está viendo es distinto tipo de consumo o sea vemos que la gente da muchas vueltas pasea pero a la hora de tener que consumir como toda la población argentina nos estamos cuidando hay inestabilidad también en el clima eso a veces influye para aquel turista espontáneo de la zona eso es una muy buena pregunta porque el año pasado lo que se había generado eran muchas reservas anticipadamente en este caso hasta lo que fue la devaluación del dólar oficial veníamos con un muy buen nivel de preguntas y de reservas después se genera un parate que eso desfasó un poco lo que era la reserva anticipada y empezó a generarse por demanda espontánea hoy más que nunca estamos dependiendo de cómo está el factor climático y tenemos a último momento esa demanda por mostrador que es la que nos va a determinar qué tan bueno termina siendo enero si va a ser un enero tranquilo mediano o bueno yo estimo y esperamos que el tiempo nos acompañe para tener aunque sea una temporada que se asemeje a la que fue la anterior Hernán usted es empresario gastronómico también y en estas turbulencias económicas cómo se están manejando si han crecido mucho los precios por una cuestión lógica de la inflación de la República Argentina realmente muy complicados lo que apuesta hoy la gastronomía es a no acompañar los aumentos que se dan de manera semanal te diría en los canales de distribución eso nos permite conservar un cierto volumen de público en los horarios pico tal vez lo que no notamos es ese promedio que necesitas para que un local gastronómico trabaje realmente bien que se promedie durante todo el día pero al no aumentar lo que se genera a través de la distribución vamos manteniendo el trabajo o sea nosotros vaticinamos o esperamos que la temporada en la medida que no se generen nuevos aumentos termine redondeándose una buena temporada ya que Mar de Plata a diferencia de otras plazas hoy para mí es la líder a nivel nacional tenemos que hablar en esta oportunidad de la inauguración de un excelente restaurante que con el nivel internacional bueno ya está abierto allí en la zona del paseo Aldrey de nuestra ciudad concretamente en la intersección o en la esquina de las calles Alberti y Las Heras de nuestra ciudad como te decía entonces un restaurante de renombre internacional se trata del hostal del lago que fue visitado en su inauguración también por la señora Mirta Legrán que en este sentido luego de salir con amigos y ver obras de teatro en nuestra ciudad fue precisamente en el hostal del lago allí en la foto junto a la empresaria Claudia Álvarez Arguelles y el productor Carlos Rotenberg que volvió a resaltar la gran oferta de espectáculos que ofrece la ciudad de Mar del Plata y como no podía ser de otra forma Mirta Legrán se dio una vueltita por este nuevo lugar que es el hostal del lago que queda allí entonces en Alberti y Las Heras de la ciudad de Mar del Plata en el paseo Aldrey de nuestra ciudad en más detalles tenemos precisamente sobre este nuevo lugar de la ciudad de Mar del Plata a través del siguiente informe Hostal del Lago el restaurante estilo francés que abrió sus puertas en Alberti y Las Heras en una de las esquinas del paseo Aldrey suma una propuesta de excelencia e invita a vivir una experiencia completa de principio a fin de la cena la atención desde el arribo al restaurante que cuenta con servicio de Ballet Parking es el primer sello de distinción el hostal del lago cuenta con dos salones el principal para 68 comensales y el denominado salón real en el que sobresale la imponente mesa imperial para 14 comensales en un entorno marcado por diferentes obras de arte y un piano de cola con una cava subterránea otro diferencial del lugar es la pista de baile en el salón principal que cada noche a partir de las 23.30 estará habilitado para que los comensales disfruten de un vals un paso doble un tango una canción de Julio Iglesias y otra de Sandro ¿por qué no? el menú con acento francés está a cargo del chef ejecutivo Leonardo Hassiuk que cuenta con una destacada experiencia a nivel internacional pasó por las cocinas de El Bully de Ferran Adrià en Cataluña con tres estrellas Michelin Martín Berazategui en el País Vasco con dos estrellas Michelin Vermeer en Amsterdam Holanda con dos estrellas Michelin también solo por mencionar algunos de los importantes lugares donde participó este reconocido chef ejecutivo el restaurante Hostal del Lago se encuentra ubicado repetimos en la esquina de Las Heras y Alberti por donde se encuentra el acceso a los salones abre de jueves a lunes de 20 a 4 de la madrugada durante la temporada de verano y solo se accede con reserva previa comunicándose al teléfono 223 3012 009 Muy bien ahí estaba todo lo que tenías que saber entonces respecto de este lugar con categoría internacional la inauguración allí en Alberti Las Heras en el paseo Aldrey de nuestra ciudad de este restaurante Hostal del Lago entonces recientemente inaugurado para tener muy muy en cuenta vamos a otro de los temas que tiene que ver concretamente con un nuevo rechazo en esta oportunidad por parte de empresarios de la pesca al DNU que contempla algunas modificaciones en la ley federal de pesca Darío Sócrates bueno conocido aquí en la ciudad de Mar del Plata es empresario pesquero presidente de la cámara argentina de poteros esto decía nosotros estamos convencidos que esto genera más problemas que soluciones esto es muy contraproducente para nuestra actividad el hecho de tener la posibilidad o como se planteaba la posibilidad de que barcos extranjeros pudiesen ingresar a nuestra zona económica exclusiva era un incremento muy importante de lo que son las capturas biológicamente esto no es recomendable los institutos de investigación sostienen que estamos pescando lo que se puede pescar con lo cual estas mismas declaraciones del gobierno cuando dice que estamos por debajo del punto óptimo en cuanto a las capturas esto no es así ¿habría depredación y competencia desleal también? sí cuando a esto se lo sumaba con la posibilidad de descargar en puertos extranjeros realmente lo que daba era en primer lugar una falta de control importante en segundo lugar una sobreexplotación casi garantizada y en tercer lugar una competencia desleal en los propios mercados porque esos productos van a ir a los mismos mercados que están yendo los productos generados por empresas que operan en el mar argentino cumpliendo toda la reglamentación que tiene la pesca que es sino la más una de las más de las actividades más reglamentadas en nuestro país así que nosotros entendemos que si se puede desregular si hay montones de cosas que eliminar lo que no se puede pescar más y lo que no es necesario para nosotros es cambiar la ley de pesca otro de los temas que es importante es el hecho del incremento en los aranceles de exportación el hecho de aumentar los derechos al 15% van a poner en riesgo la actividad económica de muchas empresas sectores de trabajadores sectores empresarios sectores políticos de la oposición ambientalistas ONG que normalmente cuestionan la actividad de la pesca hoy estamos todos con un discurso similar y coincidiendo en que este proyecto que se ha presentado no sirve para lo que se dice que va a ser bien nos ubicamos con lo ocurrido este fin de semana también en el aeroparque aeropuerto Astor Piazzola de la ciudad de Mar del Plata porque un avión de la compañía Flybondi debió aterrizar de emergencia prácticamente arrastrando sobre la pista la parte del fusilaje de la cola afortunadamente esto bueno terminó bien si y sus tripulantes sus pasajeros realmente lo pudieron contar un avión de Flybondi sufrió un accidente al aterrizar en el aeropuerto internacional Astor Piazzola de la ciudad cuando golpeó el fin de semana su parte trasera contra la pista situación que le generó algunos daños menores en su estructura sin que se informen heridos por el hecho la empresa informó que la aeronave que cubría la ruta aeroparque mar del plata sufrió daños en la parte inferior y posterior ocurridos durante el aterrizaje y aclaró que tanto los pasajeros como la tripulación fueron desembarcados del avión sin inconvenientes y sin presentar ninguna novedad la situación fue grabada por un pasajero y en el video se puede observar el violento aterrizaje que provocó gritos de susto entre la tripulación el hecho fue comunicado por la junta de seguridad en el transporte que a través de las redes sociales alertó accidente con la aeronave ocurrido en el aeropuerto internacional Astor Piazzolla Mar del Plata a aproximadamente una 28 de la madrugada especialistas en la materia indicaron que el avión que llegó procedente de la ciudad autónoma de Buenos Aires sufrió un golpe con la cola lo que quiere decir que la parte trasera de la aeronave colisionó contra la pista el impacto le causó al avión algunas abolladuras y no se descartaban otro tipo de roturas el hecho es investigado por las autoridades de rigor que buscarán determinar las causas de este accidentado aterrizaje en la ciudad toda la actualidad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias estuvo en los estudios de nuestro canal el dirigente Facundo Moyano derogando sobre distintas cuestiones su proyección personal en esta oportunidad como dirigente y también que opina de la actual situación del país en los estudios de Canal 2 Noticias Facundo Moyano en diálogo con nuestro compañero de tareas Juan Pablo Moss institucionalmente no estoy en política renuncié hace más de dos años fui muy crítico al gobierno anterior obviamente nos ha dejado tal vez choqueados muchas de las medidas que ha tomado el presidente Javier Milei hay muchas que ya se empieza a ver un impacto negativo lo único que se puede destacar es que muchas de las cosas que hicieron otras no lo avisaron lo anunciaron vamos a ver ajuste el otro día me junté con un economista liberal del campo y me decía el campo lo botó con las dos manos y se la terminó poniendo al campo también digamos me parece que este ajuste que va a ser muy fuerte en estos próximos tres meses bueno ya en diciembre tuvimos 29% de inflación llegamos a 220% de inflación anual nos ubicamos segundos en el mundo en la inflación es algo que realmente preocupa no es un podio lindo el de la inflación en el mundo estaba Zimbabue Líbano Turquía arriba nuestro y nosotros le hemos ganado estamos cabeza a cabeza con Venezuela que tan criticado fue por todos yo no me siento representado por ese régimen obviamente que cada país decide cómo quiere vivir cada pueblo decide esto es la autodeterminación de los pueblos no me meto en eso pero digamos si tengo que copiar algo bueno de cada cosa no copiaría nada de Venezuela ahora la realidad es que criticar al gobierno anterior el cual fue muy crítico y renuncié para poder ser crítico y no deberle nada a nadie no implica que esté bancando a este gobierno eso es lo que muchos no entienden tal vez ese es el gran problema que tenemos en Argentina el otro día estuve en un programa de televisión bastante visto y fui crítico al gobierno anterior porque creo que no les puede salir gratis claro y te vincularon con el actual pero al final claro pero después hubo otra parte donde también fui crítico entonces de los dos lados y hay una frase que siempre repetimos los que militamos dentro del peronismo de que si te pegan desde la izquierda y la derecha es que estás yendo por buen camino entonces está perfecto yo creo que la Argentina no es ni una solución de izquierda ni una solución de derecha hay que encontrar como en la vida un punto de equilibrio no te podés definir a ver el liberalismo que predica Milley y que teóricamente lo hace bien digamos hay que destacar algún mérito y que fue muy acertado en la crítica y en canalizar la bronca de un sector muy grande de la sociedad pero también digamos cuando uno va a sociedades digamos reguladas avanzadas con un estado fuerte presente pero también con un régimen liberal encuentra un estado presente o sea no hay encuentra impuestos altos digamos si vamos a los países nórdicos si vamos al propio Estados Unidos Donald Trump Donald Trump tuvo políticas proteccionistas digamos cuidó el empleo de Estados Unidos y eso se hace con un estado fuerte y con presencia entonces digamos hay algunas cosas contradictorias pero me parece que acá no hay que adelantarse a nada hay muchos que dicen no hay que estar en la calle no hay que estar en la calle cuando el termómetro de la gente diga que hay que estar en la calle o no o la justicia también tendrá su su parte como en este caso cuando le dijo no al DNU en la parte de la reforma laboral que plantea mi ley y esto no significa que yo particularmente me niegue a discutir algunas cuestiones del sistema laboral porque la realidad es que si tenemos un 50% de trabajo no registrado bueno algo está funcionando mal con leyes bastante antiguas si, si con leyes antiguas o con aspectos de esas leyes que son antiguos que habrá que discutir habrá que discutirlo en determinadas actividades hay actividades que tienen un trabajo no registrado muy alto entonces digo no hay que negarse a ninguna discusión tal vez no lo puedo hacer yo hoy ya desde la Cámara de Diputados porque renuncié hace dos años y obviamente no me interesa estar en la Cámara de Diputados creo que es una etapa cumplida ahora desde otro rol desde otro lugar me parece que hay que dar algunas otras discusiones y después siempre mira hay una frase hecha pero que es muy certera que es los pueblos no se equivocan nunca la gente votó eligió un camino tal vez eligió este camino que no nos lleva a un buen lugar o si no lo sé yo creo que no algunos creen que sí pero le dijo no a otra cosa y hay que interpretar ese mensaje le dijo no a otra cosa que a ver nos puede pasar a cualquiera por ahí el día de mañana en cualquier rubro me dicen que no a mí y bueno tengo que aceptar perdí la última tenés 39 años 39 cumplí el 25 de diciembre imagino que hay un camino enorme por delante y tu vida siempre fue estar en la política de un club o estar en un sindicato o estar como bien decías de diputado hace muy poquito tiempo imagino que algo proyectás para tu futuro si pero no a nivel de cargos si a nivel de debate político por eso he salido en muchos lugares a hablar pero no lo hice ahora después de la elección lo hice porque yo creo que hay muchos que piensan el tiempo político en no pero no es momento de hablar de este tema y cuando es el momento siempre es el momento entonces yo digo renuncié diciendo lo que pensaba durante hablé después hablé porque hay muchos que hablan todos después y todos señalan no la culpa fue de ellos que armaron la lista las culpas fueron de ellos que administraron mal esta empresa la culpa fue de todos y hay que hacer una autocrítica o sea los del peronismo tenemos que hacer una autocrítica obviamente que no todos tienen la misma responsabilidad porque yo no fui a Alberto Fernández ni lo elegí ni gestioné y le dije las cosas que le tenía que decir entonces bueno ya hablé en su momento ya creo que la autocrítica hay que hacerla y después bueno veremos que hace Javier Milei y su equipo cambiamos de tema en esta segunda edición de Canal 2 Noticias hablamos del proyecto Sonrisas porque se han entregado aproximadamente ya unos 500 muñecos destinados por supuesto a chiquitos que lo necesitan o nenes y nenas en definitiva pero bueno están faltando algunas golosinas motivo por el cual Mirta nos ha dejado su teléfono que es el 223 582 2405 reitero 223 582 2405 para quienes deseen colaborar tenemos más detalles continúa porque la meta son 10.000 y llegamos a 7.000 o sea que nos falta y como todos los años siempre lo hacemos para el día del niño lo hacemos para navidad que no pude esta vez pero sí comienzo refuerzo con el día de reyes ¿cuántos hiciste hasta el momento? y estoy ya casi en los 7.000 son muchísimos en esta oportunidad el compromiso son 500 acá en la mesa hay aproximadamente 250 o sea que faltan 250 para completar desde hoy hasta la semana que viene que vamos a completar las entregas es un trabajo que comienza con un trozo de tela ¿no? con la sublimación si comienza desde la máquina sublimadora que está allá eligiendo las imágenes aprendiendo también qué les gusta a los chicos porque todo ha cambiado hay nuevos personajes que aparecen o películas y siempre lo tratamos de hacer hacemos primero el papel después del papel pasamos a la tela después de la tela pasamos a las máquinas los contorneamos después los llenamos y después hacemos todo el packaging que es colocarle la golosina ponerle la bolsita para que cada uno de los chicos donde vamos tenga no solamente el recuerdo de sonrisa sino que además algo para endulzar en estos momentos que a veces no se puede llegar a comprar un juguete o que no llegan su familia ¿ya tienen dueños estos muñecos? sí en esta oportunidad son 500 que van a ser repartidos en el comedor en el merendero de Valeria el comedor ojos del cielo en el barrigas llenas del barrio centenario se han comunicado dos comedores nuevos en la colonia de verano de la escuela 29 que siempre estoy trabajando con la vice directora Gabriela que siempre estamos llevando y haciendo de esto también para nosotros una fiesta ahora faltan las golosinas para poder terminar con este proyecto sí ahora nos están faltando que es lo que más nos ha costado una empresa privada nos donó galletitas pero nos faltan chupetines caramelos y eso se nos está haciendo un poco complicado de todas formas la difusión me ha ayudado muchísimo hay mucha gente que me está llamando para donar juguetes en buen estado que también van a ser llevados a los lugares donde vamos ¿cómo se puede hacer para colaborar con esto que falta? y si quieren yo les paso mi número de teléfono se comunican conmigo podemos llegar yo puedo ir a buscar si hay alguien hubo la otra vez cuando para el día del niño hubo una empresa grande también que donó alfajores así que siempre apoyando a que yo pongo mi granito de arena pero a veces también necesito que colaboren conmigo ¿podrás dejar tu número? sí cómo no mi número de teléfono es 2235 82 2405 muchas gracias no gracias a ustedes por difundirlo porque me ayudan un montón porque gracias a esto de que se sepa de este proyecto mucha gente se acerca y colabora mira estaba el testimonio entonces de Mirta en esta oportunidad vamos a recordar el teléfono para aquellas personas que quieran colaborar con alguna golosina para bueno juntarla así con algún muñeco que van a recibir los chicos es el 223 el teléfono de Mirta 582 2405 desde ya muchas gracias vamos a ubicarnos en las playas de la ciudad de Mar del Plata que fueron visitadas por un par de ejemplares días pasados de elefantes marinos esto es según dicen los especialistas que hacen una especie de parate impas o descanso en el derrotero hacia la península de Valdez Juan Lorenzani de Fauna Argentina con más detalles bueno la aparición de 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 pinípedos o sea ya sea lobos marinos elefantes marinos en la zona de Mar del Plata se viene produciendo desde hace muchos años cuando empezamos nosotros ya era común ver la presencia de sobre todo lobos de dos pelos que es más pequeño que los que están digamos en el puerto son otra especie y con respecto a los elefantes marinos desde la década de 90 venimos registrando distintas salidas a las playas con el correr del tiempo se se fue viendo que cada año se fueron sumando mayor cantidad de animales lo que esto quiere decir es que las poblaciones de estos animales han ido creciendo con el paso del tiempo entonces ¿qué pasa? hay una idea una idea equivocada de que cuando sale un ejemplar de esta naturaleza en la costa es porque o está enfermo o porque está herido o porque necesita volver al mar estas son ideas que 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 no corresponden con la realidad ¿por qué? porque para estos animales que son migratorios ellos una vez que dejan sus apostaderos de reproducción y cría vuelven al mar y se produce una migración para distintos lugares y durante estas migraciones muchas veces necesitan salir a la playa ya sea para descansar o porque pueden estar enfermos entonces ¿qué es lo que significa? que para ellos no o sea que la la idea de que tienen que estar sobre un determinado lugar no es así porque una vez que emprenden la migración parte de la costa es parte de su hábitat también o sea que la costa es parte de su hábitat y para los animales es necesario salir ya sea para reponer fuerzas en el caso de los elefantes marinos muchas veces está relacionado con con el cambio de su piel se habló mucho de eso ¿sufre el animal o está bien? no, no, no es un proceso natural lo que pasa que hay que ir digamos desmitificando esas ideas que se dan como decir que un lobo está fuera del agua y se seca no, no es así yo he visto en una oportunidad que se le ha tirado agua a un lobo marino a un elefante marino y lo toman agresivamente ¿por qué? porque cuando salen del mar es porque necesitan de ese espacio de tiempo de estar seco si hace demasiado calor los mismos ejemplares se van desplazándose a la orilla o incluso muchas veces se meten al mar y vuelven a salir son procesos naturales que durante años venimos hablando últimamente bueno vemos que hay más conciencia en el caso de los guardavidas ya de por sí ellos mismos ya cuando ven un elefante marino o un lobo marino ellos ya toman medidas en el tema muchas veces le hacen un cerco incluso la gente de Mar del Plata ya viene escuchando desde hace mucho tiempo pero bueno en el conjunto todavía uno recibe llamados de gente diciendo que sale un cachorro de lobos o que en realidad se tratan lobos de dos pelos entonces lo que queremos traer es tranquilidad a la gente y que si sale cualquiera uno de estos ejemplares las recomendaciones principales son dejarle espacio primero dejarlo salir del mar no taparle la salida a la playa como tampoco taparle la salida al mar tomar una distancia entre 10 y 15 metros lo ideal es hacer un cerco perimetral con estas dimensiones como decía en un principio no arrojarles agua no arrojarles arena no ofrecerle por supuesto alimento y no tocarlos darle el tiempo suficiente para que la naturaleza haga que estos lobos o elefantes marinos puedan estar el tiempo que ellos necesiten fuera del agua vamos a otro de los temas que tiene que ver concretamente bueno con lo que están viviendo hoy por hoy aquellos tenedores de créditos hipotecarios UBA que actualizan concretamente por inflación la angustia realmente es mucha allí estuvo Canal 2 un poquito más compleja que la última vez que hablamos para el canal la verdad es que con el nuevo DNU y algunas derogaciones de beneficios que tenían los consumidores los consumidores bancarios en este caso se ven gravemente perjudicados sabemos el estado de la inflación la posibilidad de llegar a un 30% en enero así que la situación es bastante grave seguimos esperando la resolución de la corte ahora con un poco más de necesidad que antes porque la situación ya desde el Ejecutivo Nacional se ve claramente que no va a ser solucionada ¿Qué es lo que ustedes piden precisamente? A ver en los reclamos que iniciamos en las acciones judiciales lo que se pedía era el reconocimiento de que no se había dado la debida información a los consumidores bancarios que tomaron este tipo de créditos con relación a la variable UBA está claramente probado cuando nosotros le preguntamos a los empleados del banco que otorgaban los créditos en qué consiste esta unidad de medida no nos lo pueden decir los bancos no informan el banco Nación ustedes pueden corroborar que no tiene ningún tipo de información sobre los créditos UBA de cada uno de sus tomadores en los BIP tienen que dirigirse directamente al banco y muchos empleados sin información tampoco para darles al respecto y para colmo de males cuando asume el nuevo presidente es claro con la postura en torno a los créditos UBA siempre fue claro sí mi ley siempre tuvo esta postura un poco asesorado por SPER bueno ellos consideran que es el mejor préstamo seguramente es el mejor préstamo en otro contexto económico como algunas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día nosotros no nos tenemos que olvidar que nuestro país es rico económicamente en cuanto a recursos pero que también tenemos una situación sociológica de la cual no nos podemos apartar ¿el crédito UBA está ajustado específicamente a la inflación? a ver el crédito UBA es un crédito que se ajusta además de tener un interés que por supuesto es bajo se ajusta con una variable esa variable está compuesta por varios ítems entre uno de esos ítems tenemos la inflación y otro el metro cuadrado de la vivienda o sea el conocido SER del 2001 el famoso SER del 2001 es uno de los componentes que tiene esta variable ¿pero lo que pague un tenedor de crédito UBA mensualmente no puede superar el 25% de los ingresos? no de ninguna manera eso era una medida que tenía el banco provincia una especie de paliativo que les permitía en dos situaciones si superaba el 25% poder estirar la cantidad de cuotas de su préstamo y en algunos otros casos cumpliendo con ciertas condiciones ajustar la cuota reduciendo al 25% de los saberes pero tengamos en cuenta que estos préstamos permitían tener muchos codeudores y eso hace que el monto no llegue a superar nunca ese 25% por último ¿son optimistas? la verdad es que no no optimistas desde alguna resolución del Poder Ejecutivo siempre fueron promesas a ver va una cosa tapando otra ahora estos DNU la ley ómnibus y demás taparon el tratamiento de los tomadores de créditos uva y alguna posibilidad de solución seguimos esperando la resolución de la corte nosotros tenemos varios expedientes ahí y creemos que es la que se tiene que expedir en muchas provincias la justicia ha dado razón a los tomadores de créditos uva Mar del Plata fue pionera lamentablemente la cámara no confirmó y por supuesto entendemos que los jueces tienen alguna cierta cierto no sé si decirlo temor pero alguna cierta influencia con relación al resto de las resoluciones muchas gracias llega la columna de nuestro amigo Ricardo Pérez Bastida que nos habla precisamente de un cumpleaños muy esperado aunque faltan algunos meses los 30 años de Canal 2 estamos muy felices de comenzar un nuevo año feliz 2024 para todos nuestros televidentes y quiero comenzar el año recordando que en este 2024 nuestro querido Canal 2 cumplirá 30 años de comunicación nació el 25 de mayo de 1994 debido a la iniciativa del empresario señor Florencio Aldrey inicialmente fue Canal 2 de la capital cable que marcó un hito en la historia de la ciudad con un equipo de periodistas y de técnicos que con su unidad de exteriores cubrió lo más importante y la inquietud de los vecinos del apujante Mar del Plata que va a cumplir 150 años recorreremos algunas coberturas de Canal 2 atención los Juegos Panamericanos de 1995 la vuelta del Festival de Cine para Mar del Plata el único festival clase A de Sudamérica en 1996 la Copa Davis de Tenis la Cuarta Cumbre de las Américas en 2005 con representantes de 34 países la inauguración del Paseo Aldrey un ámbito comercial y cultural que inauguró el gobernador bonaerense Daniel Scioli así tenemos la escultura de Botero así también actuó Jairo con el coro a las argentinas haciendo la misa criosa de Ariel Ramírez también tenemos para destacar la designación del primer obispo marplatense Monseñor Gabriel Mestre y la beatificación del Cardenal Pironio transmitida desde Luján son algunos hechos salientes pero quiero recordar para concluir las palabras de nuestro director el señor Florencio Aldrey en el brindis de fin de año quien afirmó que nos espera un año difícil y aseguró que vamos a salir adelante con el trabajo y el esfuerzo de todos este bendito país siempre se pone de pie con estas palabras celebro el nuevo año y celebro anticipadamente los 30 de Canal 2 muchas gracias felicidades y buena vida para todos Llega la información del ámbito zonal vamos a Tandil inicialmente en esta recorrida para conocer algunas declaraciones de referentes del gremio de los trabajadores bancarios de esa ciudad que rechazan en esta oportunidad el DNU del presidente Javier Milei como así también dan detalles de una movilización a realizarse el día 18 primero voy a hablar un poquito perdón de mi espacio como bancario nosotros estamos ante un problema muy grande que son dos en primera instancia la desregulación del sistema financiero esto es terrible que no solamente es una complejidad para el trabajador bancario sino va a ser una complejidad también para nuestros clientes lamentablemente en el DNU contemplan la desregulación del sistema financiero que si va a tener digamos consecuencias favorables para un sector que hoy es el sector como nosotros le decimos la uberización del sistema financiero que puede ser mercado libre y puede ser todo eso que no dan garantías de nada los bancos sean privados sean estatales por lo menos dan garantía mercado libre no tenés muchas veces con quien reclamar entonces eso nosotros vemos que la desregulación del sistema financiero trae una uberización de nosotros como conocemos el sistema financiero y después lo otro que es central es la privatización que dentro del DNU y en la ley unibus se trata que es la privatización del Banco Nación que quiero decir algo para que lo sepan la gente y desmentir los dichos de Tichar que es el actual presidente del Banco Nación quien tengo no sé si el gusto pero que lo conozco porque fue presidente del grupo BAPRO fue director del Banco Provincia y he tenido varias reuniones con él previo a que sea presidente está diciendo que es un banco obsoleto le quiero decir una cosa el Banco Nación es el número uno del sistema financiero no por la chapa que sea el Banco Nación es el número uno en dar créditos el segundo competidor es una banca privada que está muy cerca es el banco que más asistencia le da a las pymes al sector de producción y desarrollo y comerciante es el banco número uno en todo contexto no porque lo diga Carri porque los números lo avalan 18 el 18 de enero que cae jueves a partir de las 20 horas en Rodríguez y España y estamos haciendo vos justo me encontraste en este momento acá estamos citando las distintas cámaras los distintos espacios porque quiero dejar algo bien en claro dejemos un poco el dogma de la política después ya va a haber tiempo los radicales nos van a discutir con los peronistas los peronistas con los radicales con el socialista va a haber tiempo para eso pero dejemos la política dogmática y hagamos la pragmática y un hecho muy importante del pragmatismo de la política Axel Kicillof se juntó con Montenegro intendente del partido de la costa porque tienen algo en común eso es el pragmatismo que no le vendan el mar que no lo dejen al sector privado punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias con el pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata para la zona con la información como siempre suministrada desde el servicio meteorológico nacional cielo mayormente nublado con vientos moderados del sudeste del oeste y noroeste o sea va a rotar muchísimo el viento hoy 28 grados de temperatura máxima para esta jornada y 20 grados por la noche que va a ocurrir mañana día martes se prevé lo siguiente para nuestra ciudad 25 grados de temperatura máxima entonces con algunas precipitaciones miércoles 16 de mínima 21 de máxima jueves 11 de mínima 22 de máxima viernes 13 de mínima 25 de máxima que va a ocurrir en la zona de influencia comenzando la recorrida por Tandil para el día de hoy vamos a ver que va a ocurrir entonces por la serrana ciudad allí está Tandil entonces 29 grados de temperatura máxima 28 para Miramar Necochea 26 y 25 para Pinamar todas las ciudades con cielos parcialmente cubiertos 16 de tienda 21 20 24 27